La de la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de Seguridad Nacional. Vamos a entregarles cada uno de los contratos, una pequeña nota para referir qué fue lo que amparó cada contrato. Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de exacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del Estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero, en procura de que a través de un juicio civil se ha restituido a México todos estos recursos. El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida, que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley local, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también una ley del Estado de Florida, donde se está llevando a cabo esto. El Estado de Florida tiene competencia para la demanda, la restitución de bienes que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en el Estado de Florida. Estas son leyes que han ido abriéndose paso en el mundo, son elementos nuevos de estos sistemas de combate al lavado de dinero.